Vamos a empezar a hablar, si es que lo tengo en línea, de todo esto vamos a hablar durante estas dos horas. A ver si lo tengo en línea. Ah, sí, me dicen que sí, ya está Federico González. Federico, ¿cómo andas? Feliz año. Muchas gracias, Macu, gracias por el llamado. Bien, todo bien por acá. Por favor, por favor, ¿cómo has empezado el año y cómo estás con el tema del trabajo? Bien, el año lo empecé bien y bueno, siempre haciendo algo de relevamiento de la opinión pública, no encuesta, sino otro tipo de abordajes, pero bueno, tratamos de poder interpretar y de cualificar todo lo que viene ocurriendo, ¿no? ¿Qué son las cosas que se utilizan ahora? Porque dijiste, no encuesta, pero sí otro tipo de abordajes. No, estamos haciendo mucho análisis de texto, de los textos publicados. Estamos trabajando mucho con temas de inteligencia artificial, que bueno, es una revolución que llegó para quedarse y que nos permite monitorear la opinión pública, pero más que por lo que dicen los ciudadanos, la opinión ciudadana, también lo que aparece reflejado tanto en los artículos que se escriben sobre política, como lo que ocurre en las redes. Entonces, bueno, es algo muy interesante porque nos permite hacer como un matching, un comparativo entre lo que se dice a nivel del oficialismo, como lo que dicen los opositores y lo que dice la gente y cómo esas disputas que se dan en el campo virtual se reflejan en la opinión ciudadana, ¿no? Bueno, qué interesante lo que planteás, porque me imagino que también tendrá una base ahí de este presidente que tenemos, que está en redes y que la entiende, ¿no? O sea, los está llevando a todos las narices a que se metan ahí porque si no sigue solo. Bueno, mira, enero del 2023, yo invité a Javier Milei en Pinamar a mi radio, vino a Pinamar y vino a la entrevista conmigo, y cuando estábamos a punto de empezar, o sea, un año antes de ser presidente, él encendió su Instagram, o sea, se metió en Instagram, estábamos en la radio, estábamos sentados los dos solos en el estudio, y se metió en Instagram y me dijo, te voy a invitar ya para que hagamos el vivo, así que me invita a mí, él tenía en ese momento un millón seiscientos mil seguidores, ahora tiene cinco millones y medio, y entonces hicimos, mirá qué clara que la tenía ya, hicimos la nota para la radio, en la web, en la radio, en todos lados donde se podía escuchar la FM, pero aparte nos metimos en el vivo con él, con su gente, ¿no?, con esa cantidad de seguidores, con lo cual un poco esa estrategia la fue armando, y fue armando todo esto que ahora, bueno, tiene las consecuencias de tenerlo, entre otras cosas, como presidente, ¿no?, porque también las redes fueron súper importantes. Sí, seguro, así como Barack Obama fue pionero, porque él fue el pionero en el uso de las redes sociales para la política, y para su campaña exitosa. Sí, sí. Yo creo que Millet fue el primer político que vio claramente, es decir, que la vio, vio lo que otros no veían. Total, total, total. Y todo el potencial que tenía las redes. En realidad Macri lo había hecho en su momento, eran otras redes. Lo que pasa, perdón, perdón, Federico, pero te agrego, lo que pasa es que Macri tenía community manager. Acá, Millet se ha manejado solo la mayoría, bueno, su ex o Twitter lo maneja él solo, y también su Instagram. Claro, exactamente. No es lo mismo tener un equipo que interpreta, que ser uno mismo el intérprete. Y yo creo que, bueno, que Millet probablemente fue y sigue siendo muy hábil para posicionar y para generar agenda, tanto en campaña como en gobierno, en las redes. Totalmente, totalmente. Y bueno, es algo que aparte, por otro lado, o sea, el otro día yo cuando Cristina le empezó a contestar en las redes, le dije, o sea, yo escribí, tengo mi Twitter, y el presidente muchas veces me ha retuiteado. Ayer, por ejemplo, ahora te cuento algo. Pero yo decía, bueno, Cristina se mete en un terreno, primero que desconoce, por lo menos comparándola con Millet, es neófita en la materia, pero aparte es como que, no sé, acá Riestra juegue con el Manchester United o el Manchester City, en realidad. Porque tiene dos conocimientos, un gran conocimiento Javier y ella, yo creo que casi nada, ¿no? Y además que Millet ha creado, o se ha creado alrededor de Millet, un ecosistema muy poderoso, que a veces se subestima y se dice pesorativamente, haciendo referencia a trolls. Pero no es un tema de trolls, es un sistema que desde hace tiempo hay un mundo muy importante, que no lo vemos en la televisión, pero sí existen las redes de libertarios, yo diría de libertarios de la primera hora, que, bueno, que forman un espacio muy sólido, cada vez que Millet dice algo eso se multiplica por cien o por mil, en toda esa red de gente que, insisto, no es que son trolls, son libertarios de la primera hora y que entonces siempre están dispuestos, o bueno, tienen una propensión a difundir todas las ideas de Millet y agregarle su impronta personal. Y por eso, bueno, eso no es casual que Millet, el mayor porcentaje de los votos que sacó corresponden a los segmentos más jóvenes. Nosotros eso lo seguimos bastante en la campaña. Millet en el segmento de 17 a 25 años llegó a tener un 80%, y bueno, y eso es lo que explica el 51% general. De todas las clases sociales. De todas las clases sociales, sí. Yo me acuerdo que hacía el análisis y los números, con ese caudal de seguidores o, bueno, de votantes en ese segmento y en el subsiguiente, que era de 26 a 35, era imposible que Patricia Bullrich o que Sergio Massa pudiera empatarlo. Porque para empatado lo tenían que tener en espejo el 80% de los segmentos mayores, y no lo tenían. Tenían, por ejemplo, Patricia Bullrich, que era la que mejor andaba en el segmento mayor, tenía un 55, pero no podía compensar ese 80% de los Millet tenían en el segmento más joven. Totalmente. Y recordemos que en el Gran Buenos Aires Millet perdió por un punto, nada más, ¿no? O sea que muchos de esos jóvenes también estaban en el Gran Buenos Aires. Claro, sí, exactamente. Te cuento una... me interesa también tu opinión, para que veas cómo funciona, sé que lo tenés muy claro, pero para ver una reflexión tuya, me pasó este martes algo muy insólito, porque yo escribí, el martes se difundió, ¿te acordás? El 13,2 de inflación. Sí, exactamente. Entonces, yo puse 13,2 de inflación, escribí en mi Twitter, en mi ex, y puse, pero porque había leído que había hecho una declaración Millet, en donde decía que había que sacarle 6 puntos. Entonces yo puse, inflación 13,2, rebajenle o sáquenle, no sé cómo fue que dijo, 6 puntos, y puse Javier Millet, como que lo había dicho él. Me fui, qué sé yo, me empecé a hacer otras cosas, y al rato veo mi Instagram, perdón, mi Twitter, incendiado, y es que eso es lo distinto que hace Millet, ¿no? Millet me había respondido, yo no lo había robado, nunca lo arrobo. Millet me había respondido exactamente por qué los 6 puntos, y eso salió en todos los medios, o sea que dio una primicia a él diciendo, bueno, estos 6 puntos, pero los explicó en mi Twitter. Imagínate lo que fue, Federico. Claro, fue una vorágine, me imagino. No, para mí fue espectacular, porque no sé la cantidad de seguidores que tenía, pero fue un impacto también. Mirá, yo, bueno, lo conozco a Javier, somos amigos, pero no por eso va a tener alguna, digamos, una preferencia conmigo, al contrario, tiene muchas amistades entre el periodismo, y sin embargo se ve que se cruzó con eso que yo escribí, y me respondió, y fue una cosa impresionante. Sí, claro, además que muchos le cuestionan que esté tan pendiente de eso, pero yo creo que lo que es importante, que hay que entender, es que Mirá, fundamentalmente, es un profesor y hace un culto de la didáctica. Entonces, para él, todos los temas que vinculan a la política son una ocasión para dar rindo a suelta a una de sus pasiones y habilidades, que lo hace muy bien, que es explicar. Exacto. Entonces, me imagino, cuando vio tu Twitter, tu tweet, le vino con un manillo al dedo, porque ese era un tema importante que él estaba mencionando estos últimos días, y bueno, y está bueno que lo explique. Mirá, Federico, lo tengo acá. Al momento, a hoy, lo han visto, a mí me siguen 8.000, casi 9.000 personas, pero, ¿sabés cuántos vieron este tweet? 153.000 personas. Tiene 623 me gusta y 40 reposteos. Yo lo que había puesto era 13.2% de inflación, hay que limpiarle 6 puntos, tal como lo había dicho Javier Milei, y lo puse Javier Milei sin arrobarlo. Él me pone 4.2% de arrastre estadístico, 1.8% de tarifas y prepagas, salto para la corrección del atraso gestado durante el gobierno K, 13.2 menos 6, igual 7.2. Viva la libertad, carajo. Esa fue la respuesta y la explicación tal como dijiste vos recién, ¿no? De un maestro. Perfecto, sí, bueno, perfecto. Bueno, yo creo que una de las claves que explica el éxito de Milei es que la gente lo puso, como dicen los psicoanalistas, lo puso en el lugar del saber. No ponemos a cualquiera en el lugar del saber, ponemos en el lugar del saber a alguien que ha dado señales de que sabe de lo que está hablando. Y yo creo que eso es una de... Por lo que me lees un combo de... Si no se lo puede explicar unifactorialmente, por un solo factor. Pero eso es un factor muy importante. Y bueno, por eso... Claro, porque hasta los que lo detestan saben que es una persona inteligente. Claro, y además, no sé si vos lo habrás notado en los reportajes, que él es una persona que tiene mucha atención sobre el tema que se está hablando y sobre lo que le preguntaron. En general, viste cuando hay preguntas que encubren dos o tres preguntas, enseguida te la capta al vuelo, bueno, por parte. Bueno, respecto de lo primero, tal cosa. Respecto de lo segundo... Y no se pierde. Eso es muy importante porque, viste, en general, en las conversaciones te vas perdiendo. A veces te abrís y te perdés. Él, para mí, tiene un dominio muy importante del tema que se está hablando. Y eso me parece que le pone un valor agregado porque, por más que haya elementos discursivos que tienen que ver con la narrativa, en buscar el efecto, siempre está presente en su discurso la sustancia de lo que se está hablando. Así que, bueno, eso es algo muy importante. Correcto. Por supuesto. Ahora, ¿qué ves...? Sí, perdón. No, no, no. ¿Qué ves...? Te quería preguntar esto. ¿Qué ves en un presidente ya fuera de lo común? Yo creo que es un político ya fuera de lo común. Cuando llegó a la política, no sé, lo respetaba mucho y logró ser diputado primero y después puso su dieta en sorteo. Ahí fue un poco como un impacto, ¿no? Ahora bien, llega presidente y tiene estos gestos, ¿no? Me responde a mí como te podría haber respondido a vos, a cualquiera, porque yo no lo arrobé. O sea, yo no le dije, Javier, mirá que estoy poniendo esto. Tiene esos gestos o esas entrevistas que tiene esas informalidades o hablar, hay veces que se mete con temas particulares como el que pasó con Lali Espósito o Depósito, según le dijo. O sea, esa espontaneidad que en la historia argentina no se ha visto nunca en un presidente. No, no, yo creo que es inédito, es un estilo que, bueno, que obliga a los jornalistas políticos a usar sus categorías porque en algún sentido es inclasificable. Ahora, por supuesto, yo creo que tenemos un... Yo diría, estamos ante un fenómeno político, bueno, siguiendo en esta línea, innovador, disruptivo, singular. Ahora, si además le llega a ir bien... Claro. Bueno, no sé qué va a vivir. Ahora, bueno, la incógnita es... Bueno, le irá bien como él prescribe y le va a ir. La realidad a veces es muy intrínsecamente compleja. Es cierto que hay fuerzas retardatarias que no quieren el cambio o tienen algún motivo para no avanzar en el cambio. Así que yo creo que está en un punto de inflexión. Me parece que él solo dijo, además, que los meses de marzo y de abril van a ser quizás los meses más difíciles. Claro. A mí me parece que si logra salir de indemne de estos dos meses complicados, porque además está también el tema este de lo que pase con el DNU, de la... Sí, la ley. Claro, que es la ley que se estaría presentando con algunas modificaciones. A mí me parece que si logra salir airosamente de esta etapa y pasa la etapa del pacto de mayo, bueno, vamos a ver un milenio muy sólido. Totalmente, mucho más fuerte, un presidente más fuerte. Una cadena de arena, si no logra esos acuerdos, bueno, se le va a complicar un poco. Pero bueno, nunca nadie dijo que las cosas tienen que ser fáciles. Así que me parece que... Yo creo que hay que tomar seriamente lo que pidió a la ciudadanía, que es comprensión y paciencia, o paciencia y comprensión. Bueno, en base a lo que acabás de decir, Federico, ayer, después del tuit que me responde, yo me pongo en contacto con uno de los periodistas especializados en economía que más me gusta, que es Damián Dipache, y le capturé eso, y Damián estaba en una charla, así que cuando venía de Chapadmaral para acá me dejó un mensaje diciendo que le parecía exactamente lo que me acabás de decir vos, que marzo y abril iban a ser dos meses, bueno, justamente por los colegios, etcétera, dos meses muy, muy complicados, y que probablemente tengan una mayor cantidad de inflación que este, justamente por ese extra, por el arrastre, lo que él también ponía sobre febrero, ese arrastre del porcentaje que puso de febrero. Y yo lo escribí tal cual me lo dijo Damián, sin mencionarlo a Damián, y mi ley me puso me gusta, con lo cual es probable que el escenario marzo-abril se complique un poco. Sí, por eso me parece que es un test crucial, como decía el filósofo Nietzsche, lo que no te mata te fortalece, entonces es un test importante, porque bueno, sí, obviamente está el tema de las escuelas, el tema de las prepagas, también hay que ver cómo se resuelve el tema de los jubilados, si se cambian o no la fórmula, porque bueno, por supuesto hay una demanda social insatisfecha y ansiosa, más allá de que tenga, más allá de que uno diga, sí, entiendo, es difícil, hay que esperar, pero después en el día a día, bueno, las ansiedades y los padecimientos, sobre todo las porciones de la población más vulnerable, bueno, hacen que los temas que... Es como cuando te dicen en el avión, vamos a pasar por un momento de turbulencia, que va a durar un tiempo, uno dice, qué bueno que me lo avisan, pero cuando... Claro, pará, lo que no hicieron en el vuelo de LAN el otro día, que hubo 50 heridos, ¿no? Claro, bueno, perfecto, pero siguiendo con la metáfora, para más que te lo digan, cuando vos entras en la zona de turbulencia, y bueno, por supuesto te da miedo, te da ansiedad, así que bueno, me parece que las cartas están echadas y esperemos que todo salga de la mejor manera, tanto para el gobierno de Javier Milei como para los argentinos, ¿no? Totalmente, cuando hablaba el año pasado, e incluso también el anteaño, que ya Javier Milei estaba haciendo su campaña, estaba mostrándose con esa forma tan diferente a los demás, veníamos hablando, con vos lo hemos hablado también, sobre esa... O sea, era como que caíamos en Milei, o sea, todo lo que se hablaba de política, finalmente se iba cayendo cada vez más, cada vez más cerca. Ayer, por ejemplo, lo veía a Jorge Fernández Díaz en La Nación, que fue a promocionar su nuevo libro, pero bueno, a Jorge Fernández Díaz le pegaba mucho a Milei en La Nación, mucho, y sin embargo ayer fue más cauto, ¿no? Bueno, está bien, ya es presidente, pero te quiero decir, fue como domando a las fieras. Ahora, ese fenómeno, ¿cómo lo fuiste viendo vos? Y ahora analizándolo con esto de Milei presidente, porque hace dos años, y no solo presidente y popular en la Argentina, sino también en muchas partes del mundo. Bueno, sí, yo creo que por supuesto es un proceso, me parece que, utilizando la misma metáfora de Milei, de si lo ven o no lo ven, me parece que hay muchos que vieron de entrada el fenómeno, o entendieron de entrada el carácter disruptivo del mensaje. Muchos tenían los temores ante lo nuevo, o no terminaban de separar las cuestiones de estilo de las cuestiones de fondo. Hasta que, bueno, me parece que en el proceso eleccionario del año pasado, yo creo que, obviamente, el triunfo de Milei fue por virtud de Milei, pero también, y no digo nada nuevo con esto, con un hartazgo que tenía esta ciudadanía sobre un gobierno que, lamentablemente, no pegaba una y que terminó muy mal. Entonces, me parece que cuando Milei asume, asume con gran expectativa, a pesar de que él anticipó que iban a ser difíciles los nuevos tiempos, yo creo que, bueno, volvemos a lo mismo, una cosa que te lo digan, otra cosa cuando lo empezó a experimentar. Entonces, me parece que la primera medida de Caputo, y bueno, como se decía en esos días, fue un fogonazo inflacionario, fue muy shockeante para la ciudadanía, y algunos empezaron quizás a tener temor, que es algo natural. Yo creo que a medida que fue pasando el tiempo... La posta que te está refiriendo a la devaluación, ¿no? Me estoy refiriendo a la devaluación, sí, a la devaluación de diciembre. Y ahí, viste, como los agoreros... Yo llegué a escuchar en la primera semana, bueno, creo que no en la segunda semana, bueno, esto va a terminar en una asamblea pública, esto ya es como... Bueno, viste como son los agoreros. Después me parece que se fue calmando la cosa, los índices empezaron a reflejar que, bueno, que la hiper no, porque ahí yo creo que hubo un miedo de que íbamos a la hiper. Me parece que se fueron calmando, como se suele decir las variables del mercado. Bueno, Federico, fíjate que los precios de los empresarios de los supermercados, por ejemplo, y de otras industrias, quedaron en un dólar a 2.000 pesos, no sé, o algo así. Claro, claro, está bien. Entonces yo creo que, bueno, ahí desde el discurso y desde la lógica económica del liberalismo, esos precios es como que quedaron en offside y deberían acomodarse. Me parece que eso ya tiene que ver con lo que se habló ayer sobre el tema de abrir la importación a algunos alimentos, el tema de casas de precios que están por encima de la media mundial. Así que, bueno, me parece que, por supuesto, todos esos simbronazos, la opinión pública lo tiene que ir metabolizando. Me parece que hay un clima de que, bueno, son tiempos difíciles, pero yo creo que se terminó, o por lo menos se apaciguó mucho esa idea de la zozobra de que el dólar se va al diablo y que la inflación no se puede parar. Me parece que eso es un claro logro que ha tenido el gobierno en estos tres primeros meses. Por supuesto, eso, para que se solidifique, tiene que verse reflejado en que haya, yo creo que un acomodamiento todavía más importante de algunos precios que, bueno, que están un poco como exorbitantes. Pero bueno... Totalmente, tenemos precios europeos y la gente no gana como en Europa, lo cual hay una gran diferencia ahí, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. ¿En cuánto podría ayudar que Trump, que viene en las encuestas a todo trapo, gane para la Argentina? ¿Cómo lo ves eso? Yo lo veo bien, pero lo veo que todavía es un escenario que está lejano en el tiempo, porque me parece que acá lo más importante es que salga esta nueva versión de la ley de bases y que se pueda llevar a buen puerto lo del Pacto de Mayo. Eso me parece muy importante. Y además, bueno, por supuesto, ahí hay que una cosa es enunciar... Sí, una cosa es enunciar a esos 10 puntos, otra cosa es ponerle contenido y, bueno, y que haya consenso. A pesar de que a mi ley no le gusta la palabra consenso, yo creo que debe haber consenso. Claro. Fíjate que hay un dato esta semana con el tema de los narcos en Rosario, los asesinatos y el momento tan grave que vive. No olvidar que Lorenzetti dijo que no es una cuestión solamente de Lorenzetti, Santa Fecina, no solamente de Rosario, sino de toda la Argentina. Pero los gobernadores se están poniendo de acuerdo como para tener políticas en común contra los narcos. Eso lo vi como un detalle que me parece a favor después del Pacto de Mayo. ¿Puede colaborar? ¿Puede ayudar eso? Sí, yo creo, en términos de los puntos del Pacto de Mayo, yo creo que ese punto, no sé si tienen que ser 10, si pueden ser más, si hay que sacar una y poner... Pero para mí, el tema de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, eso tiene que ser una política de Estado. Me parece que hay que incluirlo en el Pacto de Mayo. Porque, bueno, a las pruebas me remito lo que está pasando en Rosario, lo que también pasa en el Condor Urbano. Inclusive hoy hay una noticia que en Godoy Cruz también hubo un operativo importante en donde, bueno, en los barrios donde están los equivalentes rosarinos en Mendoza, que también, bueno, fueron de alguna manera tomados por sorpresa por una acción de las fuerzas de seguridad, ¿no? Y eso es importante. Es lo que advirtió Lorenzetti que en la Argentina está toda llena de narcos. O sea, por lo menos no es solamente una cuestión de Rosario o de Santa Fe. Claro, además que me parece que hay que hacer una... hay que tener una política de Estado integrada, como se dijo en estos días, que tome el nivel de la prevención, el nivel financiero, es decir, la conexión de los narcos con el lavado de activos y, bueno, además me parece que hay una cuestión social muy importante, es el tema de lo que pasa con los chicos que son cooptados por los narcos o los soldaditos. Claro. Que eso yo creo que también tiene una pata vinculada, por supuesto, al desarrollo económico, pero también al tema educativo, es decir, porque esos pibes en población económicamente muy vulnerable que no estudian ni trabajan y por ahí no tienen referentes familiares porque a lo mejor ese pibe tiene un padre o que está en la cárcel o que fue abatido porque estaba en acciones criminales. Entonces, bueno, me parece que ahí sí, el Estado tiene que hacer algo y eso, por más que mi ley sea minarquista, no se puede renunciar a que el tema de la seguridad y más cuando hay la amenaza del narcoterrorismo, bueno, amerite que hay que tomar el toro por las otras. Yo creo que ahí la que es una muy buena socia estratégica de mi ley es Patricia Bullrich. Claro. Patricia Bullrich realmente tiene una pasión y una obsesión y está dispuesta a ver el combate que haya que dar para la seguridad de la seguridad. Una gran ministra, nuevamente. Sí, por supuesto. Por supuesto, sí, seguro que sí. Te hago la última pregunta, estamos hablando con Federico González. Federico, ¿cómo ves la oposición? Porque ahora el Congreso juega un papel fundamental, ¿no? Es decir, el apoyo al gobierno o no, pero también me quiero ir un poquito más allá del Congreso con respecto a Cristina, a Kicillof y el papel de Macri, ¿no? En todo este asunto. Bueno, Cristina, Kicillof y el kirchnerismo en general claramente son opositores y bueno, yo creo que no van a dar apoyo a nada porque bueno, están en las antípodas de lo que Emile está planteando. Obvio. Me parece que esa oposición que se llamó la oposición dialoguista, me parece que creo que va a tomar la conciencia necesaria como para entender que si el presidente no tiene las leyes básicas para comenzar a gobernar con un marco institucional adecuado, este país se torna inviable y así que me parece que en ese sentido va a haber el apoyo funercial. Y respecto a lo de Macri me parece que bueno, las distinturas de los hechos políticos van a ir recantando para mí a que en todo caso el acuerdo que puede haber entre el PRO y ley es más que nada institucional y parlamentario. yo creo que eso de la fusión de un acuerdo de gobernabilidad me parece que no va a lo sumo bueno, en todo caso el PRO o Macri puede aportar algunos funcionarios pero no más que eso, me parece que mi ley ha dado claros señales de que bueno, es receptivo a a la colaboración que tiene un gran respeto por Mauricio Macri pero yo creo que está claro que no hay nada que se parezca ni a gobierno ni a un régimen como es este es un país presidencialista no parlamentarista claro bueno muy en sintonía con lo que vos decís está que esa reunión no se realiza ¿no? claro sí, sí y eso vamos a decirlo al revés si te hubieran dado las condiciones para realizarse como se planteaba como lo pensaba más que en ese momento eso se habría hecho si no se hizo es porque bueno hay temas que son más urgentes totalmente Federico te agradezco la atención tu tiempo y todo como siempre tu profesionalidad y bueno estaremos hablando pronto nuevamente te mando un abrazo fuerte y muchas gracias gracias por llamarme me alegre a escucharte el tiempo que no hablábamos y siempre a tu disposición te mando un abrazo chau exactamente hace un tiempo que no hablábamos un abrazo Federico gracias adiós chau chau bueno ahí estaba Federico González la primera entrevista que hacemos ahora vamos a hablar con Franco Malacisa es el dueño de Chisa si te gusta escuchar sobre Chef y que cocinan muy bien y que anduvieron por todo el mundo y que nos pueden enseñar no te pierdas la siguiente nota